Esta feria que no te falte el rebujito. Pídelo siempre de Sprite y Manzanilla Azuleta. Ya solo tienes que disfrutar de la feria en compañía de los tuyos. Con Sprite y Manzanilla Azuleta todo te sabrá mejor. Con Sprite y Manzanilla Azuleta Suspiro de mujer que lleva el viento. Que lleva el viento, suspiro de mujer que lleva el viento. Que lleva el viento hasta el hombre que roba su pensamiento. Nadie lo ve, nadie lo ve, nadie lo ve, sospecha invisible de su querer. Hay suspiro que lleva, me sorprendió. Me sorprendió, hay suspiro que lleva, me sorprendió. Me sorprendió, como el pájaro trae grano a su río. Como el pájaro trae grano a su río. Si estás queriendo, si estás queriendo, si estás queriendo, comprenderás las cosas que voy diciendo. Te engañarán los ojos con la mirada. Con la mirada, te engañarán los ojos con la mirada. Con la mirada, te engañarán los labios con la palabra. Con la mirada, te engañarán los ojos con la mirada. Con la mirada, te engañarán los ojos con la mirada. Que nadie puede, que nadie puede, que nadie puede, que nadie puede, tener los prisioneros porque se mueren. Es rubia como los trigos a la salida del sol. A la salida del sol, es rubia como los trigos a la salida del sol. Tiene los ojos azules como el romero la flor. Como el romero la flor, cuando la vio el rey de España, don Alfonso de Borbón. Como el romero la vio el rey de España, don Alfonso de Borbón. Con la mirada, te engañarán los ojos con la mirada. Con la mirada, te engañarán los ojos con la mirada. Lo mismo que tú por mí, en el Palacio de Oriente, todo el risa juvenil. Doña Cristina sonríe viendo al hijo tan feliz. Que bien parece, doña Victoria Güenia, que bien parece, doña Victoria Güenia y Alfonso 13. 31 era de mayo, bajo un sol primavera, bajo un sol primavera. 31 era de mayo, bajo un sol primavera. Era más buena alegría. En torno a las 7 de la tarde nos va a tocar ir poniendo el punto y seguido a estas grabaciones de tarde que le estamos ofreciendo para llevarles el ambiente de feria. Hoy, muy centrada, es posiblemente la caseta que más ambiente ha tenido durante todo el mediodía en este reciente del Real. Así es, esta tarde la caseta de la muralla, con ese sexto encuentro de mujeres, pues ha estado la verdad que repleto durante varias horas con la actuación después del correo de la muralla. Así que sí, le ofrecemos un reportaje bastante amplio de la muralla. Además, también han podido visitar con nosotros Grana y Oro, ver parte de ese paseo de caballos que ha comenzado un poco tarde en este recinto del Real, y en el que le quedan jornadas importantes todavía con el concurso que suele organizar la caseta de San Isidro, que será mañana sábado y el domingo la entrega de premios, es algo que no ha variado. Y también con la participación de miembros de la Asociación de Caballistas de Marchena, que también tiene bastante presencia en el Real y que tiene ubicada su sede muy cerquita de esta caseta de la amistad, justo en la Peña Sevillista. Un ambiente que va creciendo y que va a estar muy involucrado con el mundo del caballo, al menos hasta las nueve de la noche, por la que animales y caballistas, jinetes y caballos y amazonas van a tener que ir abandonando el recinto del Real. Y una noche que también nos va a depurar distintos momentos a lo largo de esta tarde-noche de viernes en la Feria de Marchena. Esta noche, viernes, nuestro compañero Manolo se desplazará hasta aquí, hasta el Real de la Feria, para seguirles informando de las actuaciones y de los momentos importantes que se van a vivir en muchas de las casetas de aquí de la Feria. Comienzan, por ejemplo, las actuaciones de orquesta, vuelven de nuevo a las diez de la noche las actuaciones dentro de la caseta municipal. Mañana sábado estas actuaciones también van a ser más importantes, incluso alguna de ellas se va a retrasar hasta el domingo, aprovechando que tenemos ese lunes de resaca, lo que va a permitir a los marcheneros prolongar un poquito más la Feria. Nosotros, con este buen ambiente en el exterior del recinto del Real, nos vamos a despedir. ¿Ya oí? La verdad que sí, nos despedimos aquí y animamos a todos los que nos estén viendo a que bajen y que disfruten de este viernes, de todo lo que queda de viernes de Feria. Muchas gracias y hasta el próximo sábado. Esta feria que no te falte el rebujito. Pídelo siempre de Sprite y Manzanilla Azuleta. Ya solo tienes que disfrutar de la feria en compañía de los tuyos. Con Sprite y Manzanilla Azuleta, todo te sabrá mejor.